Un año más, la calle Isla de Flores fue testigo de la máxima celebración del patrimonio cultural intangible de la humanidad declarado por la UNESCO. El candombe se vistió de gala y 21 comparsas desfilaron a lo largo de las 10 cuadras que unen a los barrios Sur y Palermo. Calles, balcones y terrazas se vieron colmados. Decenas de miles de personas disfrutaron del desfile, entre ellas, gran cantidad de turistas que llegan especialmente a Montevideo para participar de la fiesta popular. Figuras famosas presenciaron el transcurso de las agrupaciones desde las tribunas, como los músicos Gustavo Cordera y Rubén Rada. Además, políticas de todos los partidos abrieron el desfile unidas a la causa de mujeres de negro en contra de la violencia doméstica. ¡Suscríbete al canal!